Vamos a bailar Estoy a punto de perderte Lo adivino en tu mirada Sé que te vas a ir con él Te deseo muy buena suerte Yo que nunca vuelvo a verte Deseo que te vaya bien No sé cuántas explicaciones Después te sobran las razones No llores yo, no lloraré A nadie si yo estoy contigo Por todo lo que he vivido Prometo que no olvidaré Los momentos de amor Que pasamos los dos Que se quedaron en mí Que me harán sobre mi piel No te olvidaré Siempre te recordaré Y aunque pasen muchos años Yo te seguiré amando No, no te olvidaré Toda la vida seguirá Si tú vivas grande amor Siempre te voy a recordar Y por más que pasen los años No te voy a olvidar No te olvidaré No te olvidaré ¡Venga, venga! ¡Venga! Siempre explicaciones, está en tesor a las razones, no llores, lloro, lloraré. Agradecido estoy contigo, por todo lo que he vivido, prometo que no olvidaré. Los momentos de amor, que pasamos los dos, que se quedaron de mí. Que me harán sobrevivir, no te olvidaré, siempre te recordaré, que aunque pasen muchos años, yo te seguiré amando. No, no, no te olvidaré, toda la vida seguirás. Si no olvidas, grande amor, siempre te voy a recordar. Y por más que pasen los años, no te voy a olvidar. Música Vamos arriba, vamos arriba. Música Me encontraste como una simple amistad, como una estrella de sinceridad. Música 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 Ya estoy cansado de tanto buscarte, de preguntarle a la gente por ti Sé que me digas que tienes alguien que siga mi vida y que eres feliz Ya estoy cansado y voto a mirarte si ya no me quieres para qué sufrir Te voy a arrancar y no voy a extrañarte sin ti, no me voy a morir Que no te extrañe su día, regresa y ya no estoy aquí Estoy tratando de encontrar una salida Porque este amor que siento hoy me está matando Estoy tratando de encontrar una salida Porque este amor que siento me está matando Necesito saber a quién voy a querer, estoy lleno de dudas No sé qué voy a hacer con este absurdo amor, tengo miedo a perder La mujer que me da su amor, su pasión, su ternura Cámbiarlo todo por una ilusión, sé que es una locura Con un asiento perderme su amor, su pasión me domina Y ella despierta a la fiera que traigo en mi pecho dormida La otra me abriga y en sus brazos me calma La que siempre soñé que me amara No sé qué voy a hacer, no las quiero perder Necesito el amor, el calor de la goz No podría vivir sin ellas, no podría dejar de que No sé qué voy a hacer, no sé qué voy a hacer Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser No sé qué voy a hacer, no las quiero perder Necesito el amor, el calor de la goz No podría vivir sin ellas, no podría dejar de que No sé qué voy a hacer Yo quisiera tener para siempre su amor, no las quiero perder Yo quisiera tener para siempre su amor Pero no puede ser Dime por qué no haces nada Por salvar nuestro amor Porque se muere y se acaba Entre el infierno y el dolor Sé que falle y fallaste Sé que falle y fallaste La culpa y de los dos Tú por querer selarme Y al comenzar la discusión Y no gritamos cosas Y no gritamos cosas Que llamo sin razón Porque me das la espalda Cuando me necesito tu amor ¿Por qué decir yo ¿Por qué decir yo quién acepta el error? El que siempre se humilla El que pida perdón ¿Quién evita que acabe cada vez nuestro amor? El que te hace más fuerte siendo el perdidor Pero ya me cansé Pero ya me cansé De tu crueldad De tu orgullo Que mata Nuestra felicidad Con los que dicen la tierra ¿O me vas a perder? Pues ante tus caprichos Ya no me voy a ceder Te quieras callar ¿Cómo dice? ¡Colinera! Se te falle y fallaste La culpa y de los dos Tú por querer selarme Pero al comenzar la discusión Dime ahorita vos dos harás Que me amo sin razón Porque me da la espalda Cuando más necesito tu amor Porque de ser yo quien acepta el error El que siempre se humilla, el que impida perdón Quien evita que acabe cada vez nuestro amor El que te hace más fuerte siendo el perdedor Pero ya me acache de tu cruel humanidad De tu orgullo que mata nuestra felicidad Pon los pies en la tierra o me vas a perder Pues ante tus caprichos ya no voy a ceder Porque te hace más fuerte siendo el perdedor Porque ya me cae Te quedas callada Hoy me vas a perder Todos juntos que se escuche bonito Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Hoy me vas a perder Donde está la gente de San Antonio Y se va Y se va ¿Qué voy a hacer? Para decirle Para decirle que la quiero ¿Cómo le haré? 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 ¿Qué voy a decir? ¡Vamos! Me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de menearte Me gusta ver como te vuelas el pelo cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el tiempo, tanto me valor para acompañarte Me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta Cuando ven de los ojos, así te pierda la cabeza Y te gusta que te mire solita la gente, que digan que eres linda y siempre sube a la vez Que tienes cara de aquí, figura divina, que dentro del barrio viene la más bonita Me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta Me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta Me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu mirada insinuante Me gusta todo lo que llevas puesto y por tu bella forma de menearte Me gusta ver como te vuelas el pelo cuando vas caminando por la calle Y tu aroma se queda por el tiempo, tanto me valor para acompañarte Me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta Cuando ven de los ojos, así te pierda la cabeza Y te gusta que te mire solita la gente, que digan que eres linda y siempre sube a la vez Que tienes cara de aquí, figura divina, que dentro del barrio viene la más bonita Y me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta Y te gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta Y te gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta de altanera, me gusta tu orgogueta Que recuerdos, que recuerdos Se llama, no te vayas No quiero ir demasiado Para olvidarte En unas horas Porque me haces daño Porque me dejas Ahora Que no me ves muriendo Mi alma se acaba Y no puedo vivir sin calma Pero no, no te vayas Suéltale, suéltale Necesito sentir Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Y no te vayas chiquita Si te vas Quédame contigo Hasta León Y no te vayas Mierdo en la mamera Y mis lágrimas Y no te vayas Y no te vayas Pero no, no te vayas No seas cruel con mi corazón Pero no, no te vayas No me dejes un triste adiós Pero no, no te vayas Pero no, no te vayas Mierda que eres de mí Mierda hace de mí Si ya todo te di Te di mi cariño Te di mi confianza Te di mi amor Te di mi amor Te das un lubrín Y no te vayas Pídate la di Por tan solo un minuto, por tan solo un poquito De tu gran pasión ¿Y todo para qué? ¿Para qué tanto amor? ¿Para qué ilusionaste? ¿Para qué enamoraste? Mi corazón ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? Si al final yo perdí Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste tan feliz ¿Y todo para qué, chichita? ¿Qué más quieres ir? ¿A dónde quieres llegar? Que no te han dado cuenta que por no mirarte me puedes matar ¿Qué más quieres seguir? Dímelo por favor Ya no encuentro palabras, no encuentro la forma de darte mi amor ¿Y todo para qué? ¿Y todo para qué? ¿Que se escuche, dice? Dice Pero no me arrepiento si en cada momento me hiciste tan feliz ¿Y todo para qué? ¿Por qué? Se lo están pasando bonito A ver esas manos arriba Manos arriba todos Como que no traen muchas ganas en esta noche Manitas arriba Y acuérdese, y acuérdese Primero unieron la yunta y pegaron la carreta Fueron a traer nopal Muy dure estaba la seca, las vacas en el corral Bramaban y daban tristeza Era Ezequiel Coronado y su hijo de quince años Encillaron los caballos Iba el muchacho montado También llevaba pistola Y treinta, treinta plateados Cuando estaba ancha buscando Ezequiel le dice a su hijo Tú ya eres un hombrecito Escucha lo que te digo Por mi culpa nunca ha sido el pueblo En el pueblo están mis enemigos Todo empezó en la cantina Era un día siete de mayo Tú y tu mamá me esperaban Afuera con los caballos Entré a cobrar un dinero Por la venta de un caballo Ramón estaba tomando Junto con sus cuatro hermanos Aquí ha venido Aquí ha venido Ezequiel Tu palabra Yo maté a Ramón y a Celso Cuando salí pa' la calle Tu madre ya había muerto Tenía un balazo en la frente Yo lloro cuando me acuerdo Por si algún día me matan Puedes irte para bravo No digas quién fue tu padre Para que vivas tranquilo Ahí viven los Cancún Ellos son mis enemigos En tus manos aprendí a beber agua Fue un gorrión que se quedó preso en tu jaula Por ti yo corté mis alas El alpiste que me dabas Fue tan poco y sin embargo Yo te amaba Fue mi canto para ti Siempre completo Sin ti no pude volar En otro cielo Pero me dejaste solo Confundido y olvidado Otra mano me ofreció El fruto anhelado Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste me cansé De volar a otro cielo Y deja abierta tu jaula Para que otro gorrión caiga Pero dale De bebé Déjame encender la luz No quiero nada Si esto hubiera Si esto hubiera sido ayer Lo tomaría La primera vez que ofreces Para que yo aquí me quede Pero sin amarte ya ¿Qué ganaría? Lo que un día fue no será Ya no vuelvas a buscarme No tengo nada que darte De tu alpiste Me cansé Vete a volar A otro cielo Y deja abierta Tu jaula Tal vez otro gorrión caiga Pero dañe De bebé De bebé De bebé De bebé Cuando te digan te quiero, piénsalo Cuando te digan te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Cuando te miren a los ojos, piénsalo Cuando te ofrezcan cariño, piénsalo En mí estarás pensándose muy bien Cuando quieran otros besos, adueñarse de tu piel Llorarás, pues jamás olvidarás Que fuiste mía, tratarás en vano de encontrarme en algo Nuevo amor, pero nunca encontrarás Quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol Podrán borrar Lo que tú y yo hemos vivido, marcado en tu alma quedará Cuando te digan te quiero, piénsalo Cuando te digan te amo, piénsalo Nadie que diga esas cosas logrará Arrancarme de tu mente y ocupar mi lugar Llorarás, pues jamás olvidarás Que fuiste mía, tratarás en vano de encontrarme en algo Nuevo amor, pero nunca encontrarás Quien te ame como lo hice yo Llorarás, porque siempre rondaré tus pensamientos Ni el tiempo, ni la lluvia, el viento, el sol Podrán borrar, lo que tú y yo hemos vivido Marcado en tu alma quedará Ando escaso de dinero No he podido comprar tus amores Y aunque fuera un hombre rico No gastará en comprar a las flores Aunque fuera penitencia Puedo dar por amor unos pesos Si me quieres que me quieras Pero no que me cobres tus besos Yo te quise, yo te amaba Y ahora solo te deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Ahora tienes quien te pague Los caprichos Los caprichos que siempre has tenido Pero el día que no haya plata Vas a hacer lo que hiciste conmigo Vas a hacer lo que hiciste conmigo Tú te vendes, yo no compro Un cariño comprado no es bueno Porque el día que no haya plata Ese amor se convierte en ajeno Ese amor se convierte en ajeno Yo te quise, yo te amaba Ahora solo deseo aborrecer Porque fuiste mala paga Nunca más pensaré en tu querer Probablemente ya de mí te has olvidado Y mientras tanto yo te seguiré esperando No me he querido ir Para ver si algún día que tú quieras volver Me encuentres todavía Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Y con la misma gente Para que tú al volver No encuentres nada extraño Y seas como ayer Y nunca más dejarnos Probablemente estoy Hiriendo demasiado Te me olvidaba que Habíamos terminado Habíamos terminado Que nunca volverás Que nunca me quisiste Se me olvidó otra vez Que solo yo te quise Música Música Por eso aún estoy En el lugar de siempre En la misma ciudad Que solo yo te quise Que solo yo te quise Música 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 Suré que nunca a ti yo volvería Fui hasta por mi madre Pero Se doblegó mi orgullo por completo Y quiero que tú sepas no soy yo, es este corazón que no me deja en paz Hoy vine a suplicarte por favor, que regreses a mi lado convencido estoy Que tú has sido y que serás siempre mi amor Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo, él manda en mí Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, hazlo por mi corazón, no vuelve otra vez Hazlo por mi corazón No lo hagas tanto por mí, no lo hagas tanto por mí Cada vez que está latiendo, dice tu nombre y sufre así Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Aunque yo quiera olvidar, olvidar no puedo, él manda en mí Él está dentro de mí, y tú estás dentro de él No lo hagas tanto por mí, no lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón, pero vuelve otra vez Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Hazlo por mi corazón, no lo hagas tanto por mí Hazlo por mí, hazlo por mí Hazlo por mi corazón, dale Instado pra mí Hazlo por mí Gracias por ver el video. 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 Gracias.